Las 8 fobias más extrañas y curiosas del mundo Número 1 Nomofobia, miedo a dejar el celular A pesar de que hoy en día la nomofobia se está convirtiendo cada vez en una de las fobias más comunes, la realidad es que hasta hace unos años estos tipos de fobias eran extrañas. Este miedo es relativamente nuevo y en poco tiempo ha pasado de estar en las listas de fobias raras a ser una de las fobias más normales entre la población, sobre todo en los jóvenes. La nomofobia es el miedo a dejar el celular en casa y a estar en un periodo de tiempo desconectado. En este caso, la palabra proviene del inglés no-mobile-phone-phobia. Número 2 Araquibutirofobia Miedo a los cacahuates y a sus derivados Tras esta palabra se esconde un gran temor irracional a los cacahuates. Este miedo está entre la fobia más curiosa, ya que incluye no solo comer estos frutos secos, sino más bien en sus derivados como la mantequilla de cacahuate. Es el terror a que nos dé reacción alérgica o a que la mantequilla se nos quede pegada al paladar. A pesar de que puede parecer una de las fobias más raras del mundo, este temor puede ser explicable a través de un trauma marcado en la infancia relacionado con este alimento. Número 3 Catizofobia El temor extraño en este caso se manifiesta al estar sentado o a sentarse. Se trata de una de las fobias más raras que limitan mucho a los actos en sociedad y los quehaceres habituales de la persona. Además, hay quienes van aún más allá y sufren ansiedad incluso cuando se tumban, lo que suele acarrear problemas físicos, además de los psicológicos. Además, estos tipos de fobias acaban haciendo que estos individuos se vean como personas extrañas ante los demás. Un hecho que puede perjudicar sus relaciones personales y su autoestima. Número 4 Coulrofobia Miedo a los payasos Una fobia que puede parecer muy común aunque no lo es tanto. También puede tener terror a los mimos y a otros personajes disfrazados y con el rostro pintado. Afecta generalmente a niños, pero los adultos la pueden padecer igualmente. Además, también se puede relacionar con los miedos asociados al mundo del circo. De este modo, la persona puede sentir fobia a los enanos, domadores, entre otros trabajadores asociados a este mundo. Número 5 Falacrofobia Miedo a quedarse calvo Se trata de la fobia a quedarse calvo y se vive con una terrible obsesión limitante. También se extiende el terror a las personas calvas. A alguien que sufre falacrovia, la sola presencia de una persona calva puede hacerle entrar en un estado muy ansioso. Este miedo a la calvicie es más común en hombres, pero también se puede dar en las mujeres. Número 6 Sognifobia Miedo a dormir La causa de esta fobia puede estar en que la persona crea que no va a poder despertar, en sueños no deseados y en otras malas experiencias a la hora de dormir. Puede conducir a problemas serios, en casos severos, a problemas mentales. Existen otras fobias relacionadas como la notifobia, por ejemplo, que es el miedo a la noche, y la clinofobia, el temor a ir a la cama. Número 7 Fobofobia Miedo a sentir miedo Uno de los temores más curiosos y extraños es el miedo a sentir el propio miedo. Sobreviene al pensar en posibles situaciones que puedan causarnos temor o angustia, y esto puede dar lugar a patrones de aislamiento por no ir a lugares o realizar actividades que no se consideren seguras. En muchas ocasiones, este miedo puede estar relacionado con la ansiedad social y con el miedo a las personas que esta enfermedad genera en quienes lo padecen. Número 8 Penterafobia Miedo a las suegras Aunque pueda parecer algo chistoso, una mala relación con la sogra puede llegar a ser un problema para las personas a las que les afecta. La penterafobia es cuando el miedo irracional a las suegras va más allá del rechazo o la disconformidad y se vuelve incontrolable. Es una de las fobias más raras, pero puede aparecer tras algún suceso que haya dejado huella. Por otro lado, también existe la fobia a los suegros, ya sea el padre o la madre de la persona con la que se sale. Bueno amigos, no olviden activar la campanita de las notificaciones para que cuando subamos nuevos videos sean los primeros en saberlo. También suscríbanse que hay muchas sorpresas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!